Chapié muy bien el charral Después fui con los chiquillos y con el sacho y la pala, picamos el terrenillo Le encargué en después añelo unos palos de naranja y fuimos y los sembrábamos un sábado en la mañana Como uno es tan resalado, yo que siembro los palillos y que se mete al momento un configado veranillo Ya como a los siete días la mitad se había secado y me tuve que fajar a jalar agua en baldaos Se fueron criando y por fin volvieron los aguaceros y duré como tres meses o cuatro sin ir a velos Un día les di una vueltilla y ya estaban grandecitos, pero me voy encontrando tres palos peladiticos Las condenillas hormigas y esas bandidas son popas, ya no les habían dejado una confitera hoja Un día los palos al fin empezaron a florear y un montonón de abejitas comenzaron a volar De un palo a otro buscando en las florecitas la miel y hasta que se oye el zumbido de tuiticas en tropel Una tarde vi que habían naranjitas ya pequeñas y le pedí a Dios que hubiera una muy buena cosecha Y fue buena, pero un día se vino un gran ventolero y las que estaban maduras fueron a caer al suelo Bueno, por fin vendí la cosecha, las poquitas que quedaban, a veinte pesos el cien y ayer que era buena paga Tuve que apiarlas yo mismo y me di unas espinadas, hasta el suelo fui a parar, por eso me quebró una rama Caí bien sentadito y con encima hay un hormiguero, bueno, lo que esa vez me picaron, eso mejor ni lo cuento Después tuve que jalar los sacos hasta el camino, donde llegó el comprador montado en un picacillo Un saco se me estalló y salieron las naranjas por un farallón abajo y no pude ni juntarlas Pero en fin, platilla en mano, me fui corriendo pa' casa a tirarme un cafecito con tortillita tostada Tuve que ir a San José a la mañana siguiente a hablar con el abogado de un asuntillo pendiente Y han de creer que me cobró de viaje cincuenta pesos por hablar con yo un minuto consultando un libro grueso La platica de las naranjas que tanto me había costado, se la ganó en un minuto el condenillo abogado Pa' acabar la de arreglar, Fermín que andaba con yo, se va antojando comerse una naranja Por Dios, muchacho más ocurrente, habiendo en la casa tantas Pero ya y por complacerlo fui a comprarle dos naranjas Casi me caigo de espaldas cuando me dijo el señor ¡Naranja dulce de Acosta! ¡A peso! ¡Ve a qué color! ¡A peso, Virgen Santísima! Cuando yo la vendía veinte, habiéndome costado tanto, tanto sudor de la frente El que a mí me la compró, ¿cómo la vendería? Y el que me ha cobrado a peso, ¿a cómo la pagaría? Alguien se ha ganado el doble sin sudarse la camisa De veras que para el pobre se quedan las injusticias